Música Hola, soy Estelín Gabriela Casas Canaviri, tengo 19 años Vive en Bolivia, La Paz, a la Alto, nací en la ciudad de La Alto Mi padre, David Gualberto Casas Canaviri, es de la provincia de Los Andes, en Calasaya Se queda en Los Yungas Y mi madre, Gaby Rosa Canaviri Condori, vive, nació en La Paz, pero tiene su pueblo aquí en Vietcha En Pan de Azúcar Él es mi abuelito y vive aquí Mis padres se conocieron en el colegio de Castillo cuando estaban en la secundaria Mi padre puede hablar el quechua y el aymara perfectamente Mi madre puede hablar el aymara perfectamente Por mi parte, solo puedo entender el aymara, pero no lo hablo fluidamente Con la familia de mi padre no comparto muchas costumbres Pero con la familia de mi mamá Tenemos costumbres peculiares aquí en el Pan de Azúcar Un ejemplo serían los encuentros deportivos cuando las familias se reúnen y el que gane Gana una vaca o gana algún tipo de animal, así que en ese ratito sorteamos Cuando aquí al pueblo Pan de Azúcar trae nuevo ganado tenemos que seguir nuestras propias creencias Porque dicen que hay que darle una ofrenda a la tierra para que la vaca o el ganado no se enferme Para que en teoría esté bien, porque si digamos no es eso, tu animal se va a enfermar o se va a morir Y pues de acuerdo a estas creencias entonces tenemos que hacer eso Porque si no, tenemos miedo de que nuestro animal muera Pan de Azúcar se encuentra en el sur, yendo al sur de Villacha a 7 kilómetros Y ahorita aquí se puede encontrar una de las fortalezas de la época republicana Esta es la parte principal de la fortaleza Cada dos semanas mi abuelito viene al alto O nosotros venimos aquí a Pan de Azúcar a dejarle víveres Y acompañarlo para que esté feliz Así en unos momentos cuando venimos siempre se pone alegre Pero cuando nos vamos se pone un poco triste Así que tratamos de venir lo más posible Acá Pan de Azúcar para estar con él Hablando de mi padre Él vino a la ciudad del alto Vivían así en alquilados En una ocasión habían llegado a una casa y pues había un montoncito de tierra Y pues mi papá era el hermano mayor y estaban jugando y sus hermanitos estaban haciendo carreteritas Y con una piedrita se estaba jugando que era su autito En ese momento, al llegar la noche, el señor dueño de casa vino al vino, así llegó Y vio así que toda la arena estaba desparramado Entonces fue al cuarto donde estaban alquilando mis abuelos Y le reñió a mi abuelo, que es el padre de mi papá Le ha reñido y le ha dicho así de que se vayan porque ya no los quería ir Mi papá estaba triste, pensaba que él iba a regañar a mi abuelo Pero mi abuelo le ha dicho así, no estaba enojado, el mejor se le ha acercado Hijito, mira por estar jugando, nos han botado Y mi papá dice que en ese momento ha salido, hacía llorar, porque estaba en uno cuarto, ha salido a llorar Y donde el montoncito de tierra ha agarrado la piedrita con la que estaba jugando Y ha mirado, si esta piedrita fuera mía, esta casa también sería mía Y entonces se tuvieron que mudar, así Y ellos nunca tuvieron casa propia Cuando mi papá ya era adolescente, se fue al cuartel, volvió Y ese ratito se juntó con mi mamá, porque ella la conocía Y se enamoraron, así Y entonces empezaron a trabajar Y por eso, gracias a su esfuerzo de mis padres, ahora tenemos dos casas Eso sería todo lo que podría decir mi padre Muchas gracias, papá Esta fue parte de mi historia, de mis raíces aquí en Pan de Azúcar Gracias, espero que se hayan divertido en esta aventura Adiós, chau chau Adiós, chau chau